Florence Nightingale ¿Se ha sentido frustrado alguna vez al no conseguir que su jefe haga algo respecto a un problema importante? Este minuto de calidad ilustra cómo la presentación gráfica de datos ayudó a distinguir entre la vida y la muerte. Los análisis de calidad pueden indicar los principales problemas y sugerir las causas. Los directivos y los trabajadores pueden ponerse a la defensiva y atacar al análisis en vez de llevar a cabo alguna acción. Durante la guerra de Crimea, la mayoría de las muertes del hospital militar británico de Satari eran causadas no por las heridas sufridas en el campo de batalla, sino por enfermedades contagiosas, resultado directo de las increíbles condiciones higiénicas del hospital. La enfermera jefe, la legendaria Florence Nightingale, intentó llamar la atención del cuerpo médico de la Armada Británica sobre tales pésimas condiciones, pero las autoridades militares ignoraron sus críticas. Ella era sólo una enfermera y además era una mujer. Nightingale observó que su argumento más convincente sería el estadístico. Se enfrentó al reto de conseguir que los datos fuesen tan convincentes que no habría más remedio que llevar a cabo alguna acción. Elaboró gráficos fácilmente asimilables y convincentes para presentar sus hallazgos. Ni siquiera sus propios jefes pudieron ignorar la seriedad de la situación. Tomaron una acción decisiva. El índice de muertes por enfermedades contagiosas se redujo del 40% a sólo el 2%. Se salvaron miles de vidas. Florence Nightingale probó que la presentación de datos mediante gráficos puede hacer que la información resulte tan persuasiva que incluso los más escépticos tomen alguna medida o lleven a cabo alguna acción. Soy Howland Blackstone de Juran Institute.